Este lunes se ha aprobado el nuevo pliego de limpieza que se llevará a cabo en nuestra ciudad los próximos años con 12 votos a favor del Grupo Municipal del PSOE y de los concejales no adscritos, 8 en contra del PP y una extensión de UPEX. Así, el Pleno ha comenzado con la intervención de Miguel Cantero por el PP y María Victoria Domínguez por UPEX. Ambos grupos creían necesario más tiempo para estudiar y debatir el pliego de limpieza. Desde este grupo municipal interesamos que por parte de este Pleno se acuerde dejar encima de la mesa este punto por una sencilla razón, porque este grupo municipal que ha tenido conocimiento del pliego que ahora se pretende someter a todos los que aquí nos encontramos, lo conocemos desde el jueves. No nos ha dado tiempo y de ahí también se lo planteamos a la propia presidenta de la comisión. Lamentamos profundamente que no lo hubiesen trasladado con una antelación suficiente, tal y como la propia presidenta y concejal dependiente del asunto se comprometió con este portavoz del Grupo Popular. Todas las peticiones del PP y UPEX, la concejala responsable del pliego, Carmen Blázquez, manifestó que no creía necesario una nueva revisión del pliego. Además, le recordó a Miguel Cantero que el pliego estaba en poder de su grupo desde el lunes pasado y que se llevaba trabajando en él desde hace más de un año. La alcaldesa de Plasencia, a continuación, dio paso a la votación sobre si se dejaba sobre la mesa el pliego o si se revisaba como pedía PP y UPEX. Así se decidió dejarlo sobre la mesa con 13 votos a favor y no de votos en contra. Tras esta votación continuó el debate, donde Cantero insistió en la necesidad de revisión y donde María Vistrea Domínguez preguntó todas las dudas que le surgieron tras su estudio del pliego. Como son si la empresa contratada para la limpieza ha demostrado su solvencia, la limpieza de calles privadas, supermercados, urbanización, Valle del Jerte, puntos limpios, limpieza de fachadas privadas, parques y jardines, recogida de cartón y plástico, contenedores soterrados, recogida de aceite, el uso del agua del río, entre otros asuntos. La concejala en la comisión, es decir, propuso un pleno extraordinario dentro de 15 días. La concejala en la comisión nos aseguró de la posibilidad de la prórroga, por tanto, el servicio está cubierto hasta que se vuelva a licitar y a dar definitivamente la concesión a esta empresa o a otra. Y, por tanto, yo lo pedí en la propia comisión. Yo, de cualquier manera, me traigo los deberes hechos. Es decir, yo me paso el fin de semana viendo el pliego. La concejala Carmen Blasquez contestó a Cantero que era un pliego pensado y desarrollado detenidamente. De manera victoria le respondió una por una a todas sus preguntas. Entre otras respuestas, las dio las siguientes. Que la empresa contratada para la limpieza ha demostrado su solvencia para dar servicio a poblaciones de más de 40.000 habitantes. Que hay que negociar la recogida de los supermercados y con la organización Valle del Jerte, que se ha solicitado una subvención a la Junta sobre el punto limpio. Que solo se recogerá en zonas verdes lo que no esté previsto en la legislación sobre parques y jardines. Bueno, la cuestión del mantenimiento en el pleno de hoy es claro. Es un servicio que nosotros queremos cambiar, evidentemente, y que queremos cambiarlo con este pliego nuevo que creemos que recoge todas las necesidades de plasencia actuales. Que dejarlo otro mes no es necesario desde el punto de vista que es un pliego que se lee en una hora, diría yo, aunque se puede leer en menos todavía. Que ustedes lo tienen desde el lunes a las dos y media aproximadamente. Ha pasado una semana hasta el día de hoy. Yo creo que han podido estudiarlo y leerlo suficientemente. A pesar, además, de que todos saben, todo Plasencia lo sabe, entiendo que ustedes también, que llevamos trabajando en este pliego desde hace un año y que ustedes han podido hacer todas las aportaciones que hubiesen querido hasta este momento. Ante la nueva reiteración de Miguel Cantero sobre el grupo del Partido Popular, puede enriquecer el pliego. La alcaldesa invitó al portavoz del Partido Popular a que preguntara a la concejala de Servicios Sociales todas sus dudas, tal y como había hecho la portavoz de EUPEX, María Victoria Domínguez. Son dudas que tenía la señora Domínguez. Si usted las tiene ahí, plantelas, que seguro que la señora Blasque le responde rápido, porque es muy difícil mejorar el pliego, ya se lo digo yo. No obstante, haga esas que usted tiene ahí. Vamos a verlo, no importa nada. No importa. En este momento usted dice, mire este tema. Y seguro que la señora Blasque le responde. Si quiere, tampoco viene usted obligado. Pero como las tiene, hágalas. No, vamos a ver. Las personas, los miembros de este grupo municipal que están en la comisión correspondiente, que son precisamente los que han venido trabajando en el asunto y en consenso también con el resto del grupo, desde luego y a este portavoz en particular, me parece que sería un despropósito que ahora mismo esto se convirtiese en el circo que usted y la propia concejal pretenden. Es decir, si lo que es la prepotencia del número de votos, lo que quiere transformarse en la incompetencia y el resultado de este pliego que se pretende, desde luego que lo van a conseguir. Ahora, flaco favor se le hace a lo que es la democracia y en virtud de lo que se ha visto aquí, las aportaciones que ha hecho otro grupo municipal y desde luego las que se podrían hacer por parte de este grupo municipal del Partido Popular, haría un flaco favor, haría un flaco favor, si no adoptase la medida de dejar esto encima de la mesa. Por último, intervino el portavoz del grupo socialista, Francisco Barbancho, quien quiso felicitar a la concejala Blasque por su buen trabajo y dijo al Partido Popular lo siguiente. En los pliegos tienen mucha cuestión procedimental, tienen muchas cuestiones técnicas, pero lo esencial, por supuesto, se puede estudiar tranquilamente en ocho días, como lo ha hecho la señora Domínguez, que es una y ustedes son ocho. Es decir, que si se hubiera repartido el trabajo, posiblemente, ¿verdad?, pudieran haber hecho una serie de aportaciones de forma mucho más sencilla que las que ha hecho la señora Domínguez. De este modo fue aprobado el pliego de limpieza de Ayuntamiento de Plasencia para los próximos años.